Música Señores, bienvenidos sean todos ustedes a este espacio de cada semana Enfoque 16, las gracias por la sintonía Lenis Martínez Jesús Camilo de este lado para llevarle a todos ustedes el gran contenido de este espacio Enfoque 16, un placer compartir con usted también Porque a veces por razones ajenas a nuestra voluntad no coincidimos Pero lo importante es que le llamamos a toda la teleaudiencia este espacio En esta semana Camilo, muy importante, dos interesantes entrevistas Tendremos a José Ramón Mejía Así es La Fuerza del Pueblo Y tendremos también al connotado jurista Víctor Turbí Isabel Con quienes vamos a conversar importantes temas en estas áreas En esta semana están bien cantentes Señores, sean todos bienvenidos El Defensor del Pueblo Vela por los derechos humanos y medioambientales del individuo y la comunidad Frente a actuaciones arbitrarias de instituciones del Estado Funcionarios y prestadores de servicios públicos El Defensor del Pueblo es un órgano independiente que contribuye a fortalecer el Estado Social y Democrático de Derecho Conoce tus derechos y reclámalos Defensor del Pueblo Defensor del Pueblo El respeto a tus derechos es nuestro compromiso La tecnología ha avanzado a la velocidad de la luz Y con ella el periodismo y la comunicación Pensando en esta realidad Y sobre la base de nuestro compromiso social de mantener informada nuestra sociedad De manera objetiva, veraz y en tiempo real Hemos creado Conexión Digital Un periódico virtual a través del cual le ofrecemos las principales noticias nacionales e internacionales Los acontecimientos de impacto llevados a la sociedad en fracción de segundos al momento de su registro Conexión Digital A solo un clic de la actualidad noticiosa Iniciamos los días con el ánimo de ofrecerte el mejor servicio Los productos más frescos al mejor precio Porque te conocemos, sabemos lo que buscas Aquí lo encuentras todo al alcance de ti Ya iniciando el contenido del espacio En esta semana fallecieron, señores, lamentablemente cuatro personas Genaro Galván Álvarez, Virginia Ayala Monegro, Celeste Aurora Garó Y otra persona, un hombre, ¿verdad? En este aparatoso accidente de tránsito ocurrido en la avenida Anacaona Una de las vías más exclusivas de Santo Domingo El accidente involucró tres automóviles, una jipeta Que estaba estacionada, dos carros y una motocicleta El rumor público señalaba que la causa de este había sido una supuesta persecución Entre la policía y malhechores Pero entre las víctimas no se identificaron ni uno ni otro Quedó en rumor, pero de cualquier forma es lamentable Es lamentable porque ciertamente eso no se circunscribió a la persecución A esos presuntos malhechores que hasta ahora tendría que comprobarse eso Y pues lamentablemente perdieron la vida otras personas ajenas a esa situación Hay que hablar de salud, Lenny Y es que el millón de vacunas Sinovacs traída desde China esta semana Específicamente el miércoles Costaron al Estado 19 millones de dólares Equivalente a un dólar la unidad 19 dólares 19 dólares la unidad Así es Me extrañaba la cantidad que dice ahí Porque estuve allí y lo escuché de la Fue un error De la vicepresidenta de la república decir Que ciertamente era 19 dólares la unidad Lo dijo la vicemandataria Raquel Peña Quien es coordinadora del gabinete de salud También llegó una donación por parte del gobierno de la República Popular China De 50 mil dosis adicionales de la marca Sinofar Y 52 mil 200 jeringas Y que de inmediato se inició, se reanudó el plan nacional de vacunación en el país Eso es una buena nueva La vicepresidenta también manifestó que el plan nacional de vacunación Pues continuó desde el otro día, día jueves Enfocado en los profesores de inicial Y se comenzará la aplicación también de la segunda dosis Para aquellos que ya fueron inoculados En China pues hay otro cargamento Pendiente de un millón de vacunas Que llegará al país posiblemente Que a finales de este mes Inmediatamente se reciba el permiso De importación O exportación En este caso Según apuntó la vicemandataria Dijo a la prensa allí durante las declaraciones Luego de recibir este lote Bueno y luego de esto Pues el presidente Luis Abinader Agradeció al gobierno chino La donación de 50 mil vacunas Además del envío de un millón de dosis A nuestro país Que había adquirido Con Sinovac Laboratorio Farmacéutico De este país Gracias al gobierno chino Y a su presidente Xi Jinping Por autorizar el permiso De exportación De un millón de vacunas Y donar 50 mil más Para continuar el proceso De vacunación Expresó una publicación El mandatario En su cuenta De Twitter Yo creo que eso es interesante Eso da muestra De la eficiencia Del gobierno chino Y quiénes son Quiénes mejores indicados Que ellos Para combatir el problema Así es Porque allí surge Y vemos Cómo eficientemente Pues están Creando la forma De combatirlo Y erradicarlo Hay que decirle En el que En medio de circulación Nacional Pues ha relucido Que la llegada De un millón De la dosis De vacuna Corona va al país El pasado miércoles Sirve para revitalizar El plan nacional De vacunación Como lo ha dicho La vicemandataria Contra el COVID-19 Que comenzó En el país Justamente hace Un año ¿Verdad? Y que la jornada Comenzó el 16 de febrero También para revitalizar Las relaciones Entre China Y República Dominicana Es lo que se ha dicho Estas dosis Son el segundo cargamento Ese es el cuarto El cuarto cargamento Y el más grande Que ha llegado Al país Procedente Correctamente Ese es el Segundo de China Y ese cuarto Correctamente Es el cuarto más grande Que ha llegado Al país Ya que en febrero Se habían enviado 768 mil dosis Para continuar Con el plan De vacunación Que pues Hasta esta semana Pues ya llevaba Más de 700 mil Personas Que se le había Suministrado La vacuna La llegada De este nuevo Cargamento Como decíamos Convirtió a China En el principal Proveedor de vacunas Que ha tenido República Dominicana En la lucha Contra el coronavirus Y cuando En un principio Con el primer plan Diseñado por la administración De Luis Abinader No figuraba Ni siquiera Entre las posibilidades Esa colaboración Del gobierno Chino Da un giro Interesante A las relaciones Entre ambos países Que le parece Así es Bueno Hay una segunda dosis Verdad Ya aproximada La vicepresidenta Y jefa Del gabinete De salud Del gobierno Raquel Peña Informó Que las personas Que están pendientes De aplicarse La segunda dosis De estas vacunas Contra el COVID-19 No tienen que hacer citas Solo tienen que acudir Al centro Que se le aplicó La primera vez En esta jornada primera Le exhorta A la vicepresidenta A asistir A su mismo centro En la fecha indicada En su tarjeta De vacunación Pues esto Lo ha informado La vicepresidenta A través de su cuenta De Twitter Con la llegada Al país De un millón Cincuenta mil dosis De vacunas Desde China Al país Da continuidad Al plan De vacunación Eso es interesante Porque Que busca Con esto Que haya organizaciones Que no tenga la gente Que perder tiempo Y yo creo que eso Está interesante Y de manera Organizada Y viene la semana santa Ahí viene la semana santa Y se han endurecido Precisamente Las medidas Porque ocurren Muchos accidentes Mucha muerte Y el gobierno Ni el país Quiere eso Y el poder ejecutivo Debido a esto Emitió el decreto Ciento setenta y uno Guión veintiuno Que el viernes santo Dispone Un toque de queda Que comienza A las siete de la noche Hasta las cinco De la mañana Del día siguiente Con tres horas De libre circulación La orden firmada Por el presidente Luis Abinader También prohíbe La venta y consumo De bebidas alcohólicas En lugares Y establecimientos públicos Así como los privados De uso público Mientras que las actividades Del sector turismo Seguirán reguladas Mediante su protocolo especial Las medidas Se mantienen vigentes Todas ellas Dispuestas En el decreto Ciento treinta y tres Veintiuno Hasta el quince de abril Excelente Yo diría que debió ser Más temprano Así es Bueno Camilo Es tiempo de una pausa Al regreso Ya estaremos conversando Con Juan Ramón Mejía De la Fuerza del Pueblo Economista De muchísimos temas Interesantes No se lo pierdan El Defensor del Pueblo Vela por los derechos humanos Y medioambientales Del individuo Y la comunidad Frente a actuaciones arbitrarias De instituciones del Estado Funcionarios Y prestadores De servicios públicos El Defensor del Pueblo Es un órgano independiente Que contribuye a fortalecer El Estado Social Y Democrático De Derecho Conoce tus derechos Y reclámalos Defensor del Pueblo El respeto a tus derechos Es nuestro compromiso La tecnología Ha avanzado A la velocidad De la luz Y con ella El periodismo Y la comunicación Pensando en esta realidad Y sobre la base De nuestro compromiso social De mantener informada A nuestra sociedad De manera objetiva Veraz Y en tiempo real Hemos creado Conexión Digital Un periódico virtual A través del cual Le ofrecemos Las principales noticias Nacionales E internacionales Los acontecimientos De impacto Llevados a la sociedad En fracción de segundos Al momento De su registro Conexión Digital A solo un clic De la actualidad noticiosa Iniciamos los días Con el ánimo De ofrecerte El mejor servicio Los productos más frescos Al mejor precio Porque te conocemos Sabemos lo que buscas Aquí lo encuentras Todo al alcance De ti Las gracias por continuar con nosotros Nuestros señores El presidente De la Cámara De Diputados Alfredo Pacheco Adelantó En esta semana Que el proyecto De código penal Les llevará A una larga discusión Que se necesitará Más de una sesión Para el conocimiento Y posible sanción Pacheco Pacheco Dijo esperar Que este congreso Tenga la gallardía De poder una vez más Aprobar este importante Proyecto Las declaraciones Del presidente De diputados Se producen Al momento De grandes tensiones Por la posibilidad De incluir Las tres causales Para interrumpir El embarazo Invitamos A los amigos Televidentes Más adelante A que no se pierdan La entrevista Con el doctor Turbis Para abordar Este tema Con mayor claridad Hay que decir Además De que El diputado Rubén Maldonado A propósito Pues el legislador De la fuerza Del pueblo Consideró Que lo mejor Es sacar El tema De las tres causales En una ley Aparte En una ley Especial Maldonado Aseguró Que de no hacerlo Pues más tarde Podría llevarse Al tribunal Constitucional Y verse atacado En el código penal Vamos a escuchar Dar las tres causales Por hacerla En una ley Aparte Y así Permitir La viabilidad De su aprobación Sin contaminar El código penal Porque en definitiva Como está En el código Es muy Corta Muy ambigua La ley Que nosotros hicimos Y sometimos Es mucho más amplia Crea un protocolo De procedimiento Por parte De las autoridades Pero también Tiene Unos niveles De penalización Por el no cumplimiento De ese protocolo A favor De la mujer Nosotros seguimos Manteniendo Nuestra posición Que lo más correcto Que lo que más ayuda A descontaminar El código Y a evitar Que el código Pueda ser atacado En el mañana En el tribunal Constitucional Es Convertir El proyecto La tres causales Conocerlo En una ley Aparte Si lo dejamos Donde está Ustedes pueden Estar seguros Que el código Penal Será atacado En el tribunal Constitucional Y por qué Arriegarlo Desde De inicio A que un Instrumento jurídico Tan importante Para el combate De la criminalidad En República Dominicana Pueda ser atacado En el mañana Si podemos Desde ahora Resolver el tema Convirtiendo Las tres causales O llevando Las tres causales Mejor dicho A una ley Particular El referendo Podría ser una posibilidad El referendo Es una posibilidad Porque es una consulta A la población Y es un mandato De la constitución Del 2010 Pero no tenemos Referendo todavía Tenemos primero Que aprobar la ley Para poder tener Referendo Por eso es una posibilidad Concreta Y muy objetiva Pero también El presidente Luis Abinader Admitió En esta semana Que el tema De las tres causales Para permitir el aborto Divide a la sociedad Dominicana Y que incluso Divide a las bancadas De los partidos políticos Hay que admitir Que hay división En el país Y en los partidos Ese es un tema Que divide A la bancada De cada una De las organizaciones Dijo el mandatario Por lo que decidió Dejar A decisión De estos legisladores Pues lo que van A decidir En torno A este tema Yo creo Que El presidente Al principio Se mandó Las observaciones De un equipo Jurídico Cuando se pedía La permanencia O que se mantenga Las tres causales Pero bueno Es una forma Del presidente No echarse problema Que sea la sociedad Dominicana Quien decida En ese sentido Así es Bueno También En esta semana Señores El director Del exdirector Hay que decirlo así Del instituto agrario Leonardo Faña Pues atribuyó Su apresamiento A una persecución En su contra Y acusó A funcionarios Tanto del pasado gobierno Como del actual De actuar Valga La redundancia En contubernio Para que hoy Este detenido Sin embargo No hizo mención De esas personas El exfuncionario Es acusado Por una Ex empleada Del IAD De agresión sexual Hecho por el cual Fue enviado Este lunes Pasado A dos meses De prisión preventiva El gobierno Pasado Aunque Los enfrente Dice Faña Ellos nunca perdieron Nunca pudieron Meterme preso Pero en mi gobierno José Ramón Peralta Danilo Medina En contubernio Con algunos personajes De mi gobierno Pues Lo han Lo han apresado Dice él Que trancaron mi cuerpo Pero no podrán Trancar Mi pensamiento Digo Faña Al escuchar la decisión Eso es paradójico Parece paradójico Porque en primer lugar Es cierto Que en un gobierno En el que él enfrentó Gana su gobierno Pero no obstante a eso La Supuesta víctima Retira la querella No hay una querella Contra Faña Y Aparte de eso Pues lo trancan A dos meses De prisión En Najayo Hay que decir Lenny También en el ámbito De justicia Que el ex ministro De educación Y miembro del comité Político del PLD Carlos Amarante Barret Acudió esta semana Específicamente El viernes El jueves Específicamente A una cita Con la Procuraduría General de la República Donde fue requerido Por cuestiones Relacionadas Con su gestión Al frente Del Ministerio De Educación En el periodo 2013-2016 Según se informó De manera extraoficial La PEPCA Que es la Procuraduría Especializada De persecución Contra la corrupción Que dirige Wilson Camacho No ha informado El verdadero motivo Del interrogatorio Pero en conversaciones Con el periódico El Listín Diario Se informó Que Barret También Ex ministro De interior Y policía Deberá volver Y presentar documentos Que le fueron Requeridos Supuestamente Se había informado De que fue Por primera vez Pero La PEPCA Lo ha citado Nuevamente Donde tendrá Que comparecer Para continuar Los interrogatorios De esto también Vamos a hablar En la entrevista Con el jurista Víctor Turbile Así es Bueno Hay que decir también Que De Andino Peña De Andino Peña Fue citado En esta semana Por cuarta vez Ya a la PEPCA Veremos a ver Que pasa Pero bueno Vamos a una pausa Regreso ya Camilo Jesús Camilo Estará conversando Con el doctor Víctor Turbile El defensor del pueblo Vela por los derechos humanos Y medioambientales Del individuo Y la comunidad Frente a actuaciones Arbitrarias De instituciones Del estado Funcionarios Y prestadores De servicios públicos El defensor del pueblo Es un órgano independiente Que contribuye A fortalecer El estado social Y democrático De derecho Conoce tus derechos Y reclámalos Defensor del pueblo El respeto A tus derechos Es nuestro compromiso La tecnología Ha avanzado A la velocidad De la luz Y con ella El periodismo Y la comunicación Pensando en esta realidad Y sobre la base De nuestro compromiso social De mantener informada A nuestra sociedad De manera objetiva Veraz Y en tiempo real Hemos creado Conexión Digital Un periódico virtual A través del cual Le ofrecemos Las principales noticias Nacionales E internacionales Los acontecimientos De impacto Llevados a la sociedad En fracción de segundos Al momento De su registro Conexión Digital A solo un clic De la actualidad noticiosa Iniciamos los días Con el ánimo De ofrecerte El mejor servicio Los productos más frescos Al mejor precio Porque te conocemos Sabemos lo que buscas Aquí lo encuentras Todo al alcance De ti Bien mis amigos Y en una entrevista Más De este espacio De nuestras entrevistas De fondo Pues tenemos con nosotros En esta ocasión Un privilegio Contar con un jurista De la talla Del doctor Víctor Tulbí Isabel Con quien vamos A conversar Diversos temas En el área jurídica En la República Dominicana Bienvenido doctor Buenas 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 Camilo Para mi un placer Inmenso Y buenas a los amigos Televidentes Estar aquí En tan visto Importante programa Doctor Nosotros de verdad Que es un privilegio Recibirle Porque siempre Que le invitamos Que le solicitamos A usted Pues hacer A compartir Esta tribuna Y como en televisión Doctor El tiempo un poquito Es corto Y con usted Hay que hablar De muchos temas Porque la verdad Es que domina Maneja muchos temas Interesantes Hay en la palestra Doctor El tema Sobre las tres causales Del aborto Que ha enfrentado Ha polarizado A diversos sectores De la población Dominicana Y quisiéramos saber Desde el punto jurídico Hasta que nivel Es legítimo Que se aprueben Las tres causales En La modificación Al código penal Dominicano Mire En honor a la verdad Yo creo que las tres causales En este momento Que se ha discutido Tanto Por enfrentar Dos sectores Uno en el ámbito De género Y otro en el ámbito Religioso Debe de pasar Ahora Ser plasmado Incorporado Al código penal Que estamos esperando Y que se hace necesario Tenerlo en nuestra legislación Ya que hay muchísimos Tipos penales Que no son sancionados Y que el poder judicial No tiene forma Entonces De sancionar A una persona Que mañana Sea responsable Yo De manera particular No solo por venir De una familia Mayoritariamente De mujeres Sino por una convicción Jurídica Entiendo Que deben ser Incluidas Las tres causales Y ello así Porque independientemente De que Yo sea una persona De fe También entiendo Que soy una persona De ciencia Y las tres causales No es un problema Solamente De derechos De las mujeres Es un problema De salud Es un problema De la familia Y es un problema Que hay que definirlo Para que no se hagan Tantas cosas Todos los días Como estamos viendo Doctor Hay sectores Personalidades Que han llegado Quizás Podría yo decir Al extremo De decir Que de aprobarse Las tres causales De pasar Las tres causales En la modificación Al código penal Sería someter A una persona A cadena perpetua En el sentido De que se mataría Una vida Sin pensar De que también Entre las En las tres causales Pues Hay Un aspecto Que es Cuando se pone en riesgo La vida de la madre Podríamos decir O sería Sería extremista Hablar De que de aprobar Las tres causales Pues aprobaríamos La cadena perpetua En la República Dominicana Miren Honor a la verdad No Porque está Condicionado A esos tres aspectos Es decir Que hay limitantes Y al fin Al cabo Finalmente La mujer Es que le tocaría Decidir Y como no En conjunto Con la familia Con el hombre Si procede O no Lo que pasa Es que no podemos Ponerle a la mujer Una mordaza De que no pueda Decidir En un momento Determinado En que su vida Se sienta En peligro Porque además Muchas veces Esa misma mujer Tiene dos o tres Niños en la casa Y si la mujer Muere ¿Qué pasa con ellos? Tiene Otra familia Que ver Sus padres Entonces Es un problema Familiar Y que la mujer Será que tiene Que decidir Lo que yo siempre He dicho Y esto no es Una acusación A la mujer Porque todo lo contrario La defiendo Y tengo la convicción Además de creer en ellos Que el tema No fue bien planteado Y no fue bien planteado Porque la mujer Primero comenzó Con el aborto Per se En sentido general Y En países Como estos De América Latina Es un poco Arduo Desde el punto de vista Social Político Y económico Y como no social Pasar Una modificación De esta naturaleza Debió de plantearse Las tres causales Posteriormente Se plantea muy bien Las tres causales Pero lo han planteado Como un derecho Que debe tener La mujer Y yo creo Que es un grave error No solo un derecho Que si tiene la mujer Hay que plantearlo Como un derecho De la familia Un derecho De todos Los demás familiares De esa mujer De esos hombres Y así Podemos entonces Incorporar A los hombres A las mujeres A los vecinos A todo el mundo Y poder justificar De que ciertamente Se hace merecer Estas tres causales Doctor Se ha planteado De que este tema De las tres causales Sea enviado A una ley especial De que se conozca Una ley especial En el Congreso Nacional En ambas cámaras Otros han dicho De que se haga A través De referendo A sabienda De que esta normativa Todavía no ha sido aprobada En la República Dominicana Si está sometida Ante la Cámara De Diputados Pero no está aprobada Pero bueno Eso sería lo de menos Donde quiero basarme Es a la petición Que se ha hecho De que se envíe Se conozca En una ley especial Que sea conocida A través de un referendo Y muchos plantean Que sea primero Discutida Desde el punto de vista Médico-científico ¿Qué opinión le merece? Bueno Es que desde el punto de vista Médico-científico Ya hay muchísimas opiniones Que están ahí Y que ya los expertos Se han pronunciado Y todos coinciden Que es un problema De salud Que es un problema familiar Inclusive Además señalan La decisión Que debe tener La mujer Como derecho La cuestión del referendo Lleva todo un procedimiento Estamos en un país En medio de una pandemia Hace falta normativa Todavía para poder complementar Y llevar a cabo Un mecanismo efectivo Como este Yo si estaría de acuerdo Que se apruebe El código penal dominicano En este momento Y que posteriormente Se puedan conocer Las tres causales Ojo No para dejarlo Para después O en el olvido Sino Una forma De ir avanzando Porque nuestra normativa De ese código penal Tiene años Años Y años Y ya para los tiempos Que tenemos Hay muchos tipos penales Que no son sancionables En nuestra legislación Que se hace menester Por ejemplo A esta altura de juego Como usted habla Que en la República Dominicana Una figura Como el sicariato No sea sancionado Y otros Un sinnúmero Mientras nos asesinan mujeres En ningún caso La sanción puede ser Más de 30 Y excepcionalmente 40 años Entonces Se hace necesario Se hace urgente La aprobación del código Y se hace necesario También las tres causales Y pienso Que si el Congreso Se lo propone Pudiera aprobarlo Posteriormente Doctor Hay temor He visto quizás A lo mejor Por desconocimiento Del tema Pero he visto Que se han manifestado Algunas inquietudes Que de aprobar Las tres causales En el código penal Pues entonces Habría Una práctica Abierta Al aborto Desde el punto De vista Jurídico Sería esto Como Desconocer El tema De que De aprobar Las tres causales Podrían haber Entonces Abortos masivos O abortos abiertos En honor En honor a la verdad No De ninguna manera Si no No se estuviese Discutiendo Las tres causales Y se deja abierto Per se Aborto como tal Se ha puesto Esa limitante En las tres causales Precisamente Para detallar En cuáles Casos Es posible La mujer Poder tomar Esta decisión Pero además Además El Estado Finalmente Tendrá El control De la implementación De política Pública De Estado Que pueda Regular y controlar Esto A través del Ministerio De salud Pública Y de otros Así que no hay que Tener temor a ello Y si lo que hay que Hacer es Avanzar Para que podamos Tener una legislación Clara En este sentido Bueno Yo creo que Ciertamente Entonces ya Los diversos sectores El gobierno El congreso De la república En ambas cámaras Ya tiene una idea Una sugerencia De usted Como jurista Su experiencia Cambiando quizá Un poquito Radical De tema Doctor Quisiéramos saber Se ha dicho De que en la república Dominicana Tenemos justicia Independiente Y de que se ha ido Avanzando Para lograr el objetivo Usted Con gran experiencia En la materia Que le parece Esta titularidad En ese sentido Bueno Honor a la verdad El titular De justicia Independiente No me parece Correcto Porque si bien Es cierto Que veo Algunos Expos Publicitarios De parte Del gobierno Para hablar De justicia Independiente Usted no se la Podría atribuir Solamente A un ministerio Público A un ministerio Público Que en el orden Prático No lo es Y en el orden Constitucional Tampoco Entonces En un sistema De justicia Podemos hablar De justicia Independiente Si y solo Si Cuando tal Cuestión La puede asumir Por un lado El ministerio Público Y por otra Parte El poder Judicial Los jueces Pero no Así Cuando solamente Se la Podríamos Atribuir Como ha dicho El señor Presidente De la república Al ministerio Público Porque eso Implica también La no intromisión Del poder Ejecutivo Implica también La no intromisión De cualquier Sector Cual que fuese E implica también No ceder Un ministerio Público Ante presiones De diferentes Sectores Y pues Rescatar Esa naturaleza Que le debe Caracterizar A un ministerio Público Que es La objetividad Y la imparcialidad Para poder Actuar En consecuencia O no De acuerdo A los casos Precisamente Doctor Hemos visto Que a raíz De que Disponemos De una nueva Procuradora General De la república Se han dado Una estela De casos De citaciones Por presuntos Actos De corrupción Pero En la práctica Ha sido otra cosa Porque muchas De esas personas Exfuncionarios Específicamente Han sido citados En múltiples ocasiones Por lo menos Cuatro o cinco Ocasiones Pero no Conocemos Hasta ahora Una imputación Del ministerio Público Que si le haya Hecho Se sabe De que Ha sido Por actos De corrupción Pero En una acción Que no ha sido Comprobada Pero tampoco Hay una Imputación Concreta ¿Usted cree Que esto Jurídicamente No violenta Algún derecho Fundamental? Bueno Honor a la verdad Tenemos el primer Caso Que fue el caso Que le etiquetaron El caso Pulpo Usted ha visto Que los tribunales Se pronunciaron Con algunas medidas De coerción Esas personas Guardan prisión En cárceles Del país Mire En sentido General Yo creo Más En un ministerio Público Objetivo Que cuando lleve A cabo Una investigación Pueda Pues Fundamentar Bien Un expediente Y que este expediente Se pueda Mantener En justicia Y que si Procura Justicia Ante el poder Judicial Pues pueda Prosperar No una investigación Que la presentemos Ante un poder Judicial Y por cualquier Cuestión Técnica O procesal Se pueda Caer Y precisamente Eso si He visto Y observado De la Procuraduría General De la República Que al parecer Tiene la intención De llevar a cabo Investigaciones Repetando El debido Proceso Y lo que es El principio De legalidad De toda manera Entiendo Que es muy poco Tiempo Para una evaluación De ese Ministerio Público Y la magistrada Miriam Germán Y vamos a ver En los próximos Meses Años Cómo se desarrolla Esa gestión Y ya si podemos Tener Una idea O una conclusión Del rol Que ha podido Jugar esta Procuraduría General De la República Precisamente En estos casos Doctor Y en el caso Del Ministerio Público Que lo Representa Una mujer Con una trayectoria Jurídica Incuestionable Diría yo Y se habla Precisamente Como te apunta De el respeto Al debido Proceso Usted Por la experiencia Que tiene En estos casos Se ha llevado A cabo esto Se ha respetado El debido Proceso En los diferentes En estos Diferentes Procesos Y valga La repetición Bueno En el sentido General En el sentido General De las investigaciones Que he visto Que se han llevado A cabo Ha habido Respecto Al debido Proceso Con excepción Con excepción De una acción Que vi Que llevó A cabo La Procuraduría General De la República Que fue El allanamiento A la Cámara De Cuentas De la República Dominicana Que ahí vi Que no hubo Respecto Al debido Proceso ¿Por qué? Porque la Procuraduría Debió Primero Definir Claro Si iba a actuar En contra De los miembros De la Cámara De Cuentas O si iba a actuar En contra De la institución Porque todo parece Que se ve Cuestionada La institución Y todo el mundo Sabe la postura Que yo tengo Respecto A los miembros De la Cámara De Cuentas Actual Si hay que actuar Posterior a una investigación Se actúa En consecuencia Pero hay también Que entender Que esa Cámara De Cuentas Se compone De otros Empleados De otros Funcionarios Directores Gerentes Y al llevar A cabo Una acción Como esta Pues vemos Afectados Los derechos Fundamentales De todos No solo De los miembros De esa Cámara De Cuentas Entonces hay que Tener cuidado Con esto Porque Podría ser Que el Ministerio Público Le quiera imputar O acusar A los miembros De la Cámara De Cuentas Pero no Es el mejor Procedimiento Que han utilizado Porque si mañana Por ejemplo Dos o tres jueces Del Tribunal Superior Electoral O del Tribunal Constitucional Cometen faltas O son objeto De investigación Van a hacer lo mismo Van a solicitar Un allanamiento Para practicarlo No Y esto no implica Que no se pueda perseguir Uno de sus miembros Recuerde usted Finalmente Que muchos procesos A veces se caen Por una parte técnica Y procesal Que no es bien Llevada a cabo Mire el ejemplo De Brasil Como se terminan De caer Cuatro Sentencias Que se dictó En contra del Expresidente Lula ¿Por qué? Por el tribunal El juez No tener competencia Entonces hay que hacer La cosa Con los procedimientos Que manda la constitución Que manda la ley Si queremos De verdad Tener acciones efectivas Y resultados Positivos En nuestro sistema De justicia Bueno Doctor Yo creo que ya La población dominicana Está edificada En materia jurídica Y agradecerle a usted Como experto En la materia Por comparecer A este espacio Y decirle que Queda abierta Esta tribuna Para cuando usted Decida y quiera Comparecer nuevamente Muchas gracias Para mí siempre Es un placer Venir acá Y como no Interactuar Con los amables Televidentes Bueno Ha sido esta La ponencia De nuestro amigo El jurista Víctor Turbí Isabel Aquí en este espacio Enfoque 16 A ustedes Continuamos Con más De este espacio El defensor del pueblo Vela por los derechos humanos Y medioambientales Del individuo Y la comunidad Frente a actuaciones Arbitrarias De instituciones Del estado Funcionarios Y prestadores De servicios públicos El defensor del pueblo Es un órgano independiente Que contribuye A fortalecer El estado social Y democrático De derecho Conoce tus derechos Y reclámalos Defensor del pueblo El respeto A tus derechos Es nuestro compromiso La tecnología Ha avanzado A la velocidad De la luz Y con ella El periodismo Y la comunicación Pensando en esta realidad Y sobre la base De nuestro compromiso social De mantener informada A nuestra sociedad De manera objetiva Veraz Y en tiempo real Hemos creado Conexión Digital Un periódico virtual A través del cual Le ofrecemos Las principales noticias Nacionales E internacionales Los acontecimientos De impacto Llevados a la sociedad En fracción de segundos Al momento de su registro Conexión Digital A solo un clic De la actualidad noticiosa Iniciamos los días Con el ánimo De ofrecerte El mejor servicio Los productos más frescos Al mejor precio Porque te conocemos Sabemos lo que buscas Aquí lo encuentras Todo al alcance de ti Señores continuamos con Enfoque 16 Les damos la bienvenida Al economista Juan Ramón Mejía De la Fuerza del Pueblo Y parte de la dirección central De este partido Y con quien vamos a estar conversando Algunos temas de interés Para todos ustedes ¿Cómo están? Muy bien Lenny Encantadísimo Como siempre De estar aquí Los sábados Acompañándote Qué bueno Qué bueno De inmediato vamos a iniciar Por esta voz de alerta Que ha dado Antes de hablar ¿Verdad? De este proceso Del día de mañana Que hay que decir Sábado Cuando iniciamos el espacio Pues al otro día Será la actividad de ustedes ¿Verdad? La plenaria Correcto Pero bueno Yo quiero iniciar Antes de pasar a este tema Hablar un poquito De esta voz de alerta Que ha dado el presidente De la Fuerza del Pueblo El doctor Fernández Acerca de esta pandemia económica Que podía sobrevenir Sobre el país ¿Cómo se ven las cosas? Parece que no se están viendo Muy a la hueña No, realmente No solo en la República Dominicana El mundo Está sufriendo De un paro Producto de una pandemia De una crisis sanitaria Se ha generado Una crisis económica En la que Todos los países Estamos inmersos Todos los países Han decrecido El sistema económico De los países Está decreciendo Pero sin dudas El gobierno El Banco Central Y el gobierno central Ha ido tomando Algunas medidas Muchas de las cuales De nosotros En el equipo económico La Secretaría Económica De la Fuerza del Pueblo Hicimos alusión Y recomendamos Para fines de que La economía se dinamice Y especialmente En ese sentido Es El Banco Central En su política monetaria Ha dejado Ha resguardado Unos 217 mil millones De pesos Los cuales Se han Ido Financiando Al sector MIPIMES A las pequeñas Empresas Además Además a los Que se acogen A las leyes De desarrollo A las leyes De competitividad Que con el Ministerio De Industria y Comercio Que eso es muy Bueno Porque eso quiere decir Que esas empresas Están comprando Nuevos equipos Y se están Eficientizando Eso genera Realmente Dinamismo Y el gobierno Ha pasado un poco Ya de anunciar Porque solo anunciaba 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 O sea Ya están entrando En acción Si Ya en lo que se refiere A obras del Estado Se ha comenzado A ver Algunas obras Que se han comenzado A mover En los barrios De Santo Domingo En las carreteras Se están reparando Vemos la autopista Duarte Que se están haciendo Algunas reparaciones Y eso es inversión Pública Eso tiende a generar La economía Falta todavía Que hablemos De la carretera Del ámbar Que fue una de las primeras Que anunció La circunvalación Pero a propósito De este inicio Ya de estas Obras Y bueno De que se estén Moviendo la economía La economía Perdón No les preocupa A ustedes Los economistas De las fuerzas Del pueblo Tantas alianzas Público Privada Siempre se sabe Cuando interviene El sector privado Que su objetivo Es pues La rentabilidad ¿Verdad? Y las ganancias No les preocupa A ustedes Que el gobierno No se ha enfatizado Tanto En alianzas Públicas Privadas En obras Importantes Mira El fraude El posible fraude La posible Malversación De fondos Puede venir Por una compra Como se ha hecho La compra De muchísimas Carreteras Que hemos denunciado Que se ha denunciado Que han costado Cinco Seis veces Lo que debieron costar Como se puede hacer En alianzas Público Privadas Como se ha denunciado Del peaje Sombra De la carretera De Samaná O sea Si es riesgoso Es peligroso Pero si se hace Una licitación Pública Y se hace Con transparencia Pues yo creo Que es una buena Alternativa De cara A no aumentar El financiamiento O sea A no aumentar La deuda pública Porque en las alianzas Público Privadas El que hace La inversión Lo hace Revisando Una posibilidad De un peaje O de algún tipo De rentabilidad Que le pueda generar Esa alianza Esa inversión En la que va a ser Entonces Eso es positivo En el sentido De que no Nos seguimos Endeudando Si las cosas Se hacen bien Pero todo es Si se hacen bien Pueden hacerse mal Comprando Como se pueden hacer mal En alianzas Públicas Porque hemos visto Unos debates Que se han desarrollado En el Congreso A raíz De esta autovía De este peaje Sombra Y entonces Vemos a los Legisladores Del PRM Es decir Que estas enmiendas Que hubo después Esta revisión De contratos Pues se pudo Revertir las cosas Donde ya había Un contrato inicial Hecho Y bueno No se pregunta Pero realmente Pudo haber La posibilidad De cambiar Radicalmente Estos contratos Luego de haberse firmado Y también En el apuro De unas negociaciones Que estaban Casi ya A la par Con un proceso electoral Que uno se pregunta Ni siquiera sabían Que no lo iban Que sabían Que no lo iban a ejecutar Como quien dice La posibilidad Porque usted va A una condienda A ganar o a perder Entonces Esto era De tanta envergadura Que lo razonable Era esperar Que fuera el próximo gobierno Que Aún fuera Desembarcar Aún fueran ellos Entonces Pues ejecutar Si definitivamente Eso es así Es correcto Pero eso Ahí es que Venimos Con que debe haber Un proceso Más transparente Era Ese fue una De las primeras Alianzas público-privadas Que se dio No se le llamó Alianzas público-privadas Sino concesión Fue de las primeras Concesiones Que se dieron En la República Dominicana Que no es más Que una forma De alianzas público-privadas Y aparentemente Fue mal Yo estoy En total desacuerdo Con el anuncio Del presidente Yo creo que Los presidentes No No estamos En campaña Ya cuando tú eres presidente Tú Lo que haces Es que actúas Si usted iba a mandar A revisar ese contrato Si usted va A revertir ese contrato Yo creo que Cuando usted lo revierta Debe anunciárselo Al Estado Al país Y a la gente No anunciar Que usted va A ver Cómo lo logra Porque Y si Y si los amarran Bueno Que el presidente También hay que entenderlo Necesitaba algunos temas Que provocara ¿Verdad? La aceptación de la gente Eso es correcto Que siempre se estila Pero No se debe Es verdad Que era su primero Que no tenía Un año completo Que tenía pocos logros Que exhibir Producto del poco tiempo Y de la pandemia Entonces tenía que Generar expectativas Por otras vías Pero él Yo creo que anunció Muchas obras Y que pudo Como quiera Generar las expectativas Positivas Bueno Ya pasando Juan Rambón Al tema De este evento A realizarse El próximo domingo Cuando Retransmitamos El espacio Domingo Dos de la tarde Ya habrá pasado Cuéntenos un poco Cómo están Las expectativas Qué se espera De este proceso Bueno Mañana A las 10 de la mañana Nosotros tenemos La plenaria Del primer congreso Juan Bosch De la fuerza del pueblo Es un congreso Que fue el primer congreso Virtual Que es realizado En el mundo Diríamos Es el primer partido Que se constituye Porque A pesar de que El partido De los trabajadores Estaba constituido Pues Esta es Como la constitución De la verdadera fuerza Del pueblo Que se tuvo que hacer Muy a la carrera De cara a una división En un proceso eleccionario Pero ya ahora Se hizo Haciendo 17 mesas temáticas Donde Todo el que quiso participar De manera Podían opinar Podía participar Y no solo eso Se trajeron invitados Especiales De fuera Y de República Dominicana A dictar charlas En cada una De las mesas temáticas Para que la gente Entendiera En qué consistía Y cómo lo estaban Haciendo en otros países Y a base De toda esa lluvia De ideas Que se generó Poniendo el partido El oído En el corazón Del pueblo Se han conformado Unos estatutos Y unas normas Del partido Que también Fueron votados Lo que se hizo rechazar Se rechazó Y todo lo que se pudo Aprobar Se aprobó Y ahora Vamos en esta plenaria A ratificar Y anunciar Cómo fueron las votaciones De cada una De las propuestas Que ellos mismos hicieron Y de cara a eso Invito a todos Los que están Incritos En la fuerza Del pueblo Que estuvieron Incritos En alguna mesa Temática Que acudan Temprano Mañana Domingo Porque mañana Domingo Vamos a tener Un protocolo Un protocolo Que ha sido aprobado Por el Ministerio De Salud Pública Y hay que cumplirlo Y hay que cumplirlo Entonces Si llegan tarde Pudiesen quedarse fuera A mí me pasó Que San Susi Fui Y creí que iba a tiempo Pensé que yo era De la Erección Central Y tenía algún privilegio Me quedé fuera Entonces Les sugiero Que vayan Muy temprano Para que con el protocolo Podamos Mantener el distanciamiento Y sentarnos Y ubicar las sillas Que nos corresponden Que bueno Pasando ahora A estas Orgamentaciones Importantes Que ha hecho La fuerza del pueblo De renuncias Miembros Diputados Ex-diputados De la Comisión Central Del Partido De la Liberación Dominicana Exactamente O sea Son miembros importantes Sin restarle Evidentemente Importancia también A los demás Que se han ido De los intermedios Los comités de base Pero Estos representan Cosas Un poquito más allá Por ejemplo Cuando se va Un diputado Del PLD Se suma A la fuerza del pueblo Está fortaleciendo El bloque Y No sé Yo dije Cuidado Si la segunda mayoría En la cámara baja Ahorita Le pertenece A la fuerza del pueblo ¿Cómo está esta? Y siguen También restándole Por lo que he escuchado Restando la importancia A los Ex-miembros Del Partido De la Liberación Dominicana Que se han ido A la fuerza del pueblo Mira Las juramentaciones Vienen Han sido Priorizadas En las más sonoras Las más importantes Porque el presidente Fernández Lo que tiene Es una extremada Presión Con esto De las juramentaciones ¿Cómo así? Yo no vengo Del Partido De la Liberación De la Liberación Dominicana Yo apoyé Al presidente Fernández Mediante un movimiento Que formamos Un grupo Algunos ex-reformistas Y formamos Ese movimiento Para apoyar En las primarias Al presidente Leónel Fernández Y bueno Con la división Terminé Haciéndome parte De la fuerza del pueblo Yo nunca había tenido Vida política En un partido Y ahora estoy Y yo Cuando salgo En estos medios Y eso En los medios Que yo me muevo Yo soy economista Los economistas Que estudiaron conmigo Los que me conocen Los que trabajaron Conmigo en algún banco Me viven llamando Yo tengo gente Yo quiero hacer juramentaciones Esas juramentaciones van Yo quiero que sepan Que todas esas juramentaciones Se van a hacer Pero el presidente Fernández Y la dirección Política De la fuerza del pueblo Ha tenido que priorizar Las más sonoras Que son las De los ex-miembros Del Partido De la Liberación No hay que dar Un golpe de efecto Porque decir Que se va un diputado Un ex-diputado Y miembro De la alta dirigencia De ese partido Pues evidentemente Que hace mella Y sobre la segunda mayoría Hay una encuesta Que hizo Gallup Recientemente Que decía Que quien Preguntaba Quien era Quien representaba La oposición En la República Dominicana Y la representa Yo creo que eso está claro Eso ya Pese a que Yo creo que algunos Han querido Transmitir la idea De que Realmente La fuerza del pueblo Y el gobierno Pues Quizás por esta Alianza estratégica Que hubo Para lograr sacar Al PLD del poder Ahora han querido Seguir mezclando La cosa Como que no La fuerza del pueblo Como parte del gobierno Lo que pasa es que Hay dos puntos Ese Que hubo una alianza En los legislativos Porque nos dimos cuenta Que nosotros Éramos un partido nuevo Y que muchos De los que estaban Con nosotros Habíamos ganado En las primarias Del partido De la liberación Y si salían Entonces teníamos Un problema Y se tuvieron Que quedar ahí Pero además de eso Nosotros En la fuerza Del pueblo Tenemos El liderazgo Que tiene El presidente Fernández Que no es Un liderazgo Clientelar Como es El liderazgo Que ha permanecido En el partido De la liberación Dominicana En el partido De la liberación Dominicana Quien llega A ser el presidente Por ocho años Es una persona Que desde la secretaría De la presidencia Cultiva un liderazgo Clientelar Y cuando llega Pues todos Le pasaron facturas Y ahí está La prueba De las facturas Y las acciones Que están tomando La justicia Independiente De hoy en día Pero además Nosotros como fuerza Del pueblo No hemos querido Hemos dicho Que vamos a hacer Una oposición Constructiva Y propositiva Por eso veo Al presidente Fernández Que vive haciendo Rueda de prensa No dañina Porque muchas cosas Malas que están pasando En el gobierno Se le están Indilgando Todavía A los tentáculos De poder Que dejó El ex presidente Medina En el gobierno Seríamos malos Ciudadanos Si como dominicanos En esta situación Llevamos En medio de una pandemia A un problema Pasamos de un problema Económico A un problema social Eso sería Ser mal ciudadano Eso sería No priorizar Lo que más nos interesa Que lo que más nos interesa Es que los dominicanos Superen las carencias En las que viven Que bueno Juan Ramón Yo creo que Ha sido bastante jugosa La entrevista Un poquito corta Verdad Por el asunto De tiempo Pero siempre es bueno Conversar contigo Para mí es un placer Y encantadísimo De que me hayas dado La oportunidad Que bueno Señores que continúen Con Enfoque 16 El Defensor del Pueblo Vela por los derechos humanos Y medioambientales Del individuo Y la comunidad Frente a actuaciones arbitrarias De instituciones Del Estado Funcionarios Y prestadores De servicios públicos El Defensor del Pueblo Es un órgano independiente Que contribuye a fortalecer El Estado Social Y Democrático De Derecho Conoce tus derechos Y reclámalos Defensor del Pueblo El respeto a tus derechos Es nuestro compromiso La tecnología Ha avanzado A la velocidad De la luz Y con ella El periodismo Y la comunicación Pensando en esta realidad Y sobre la base De nuestro compromiso social De mantener informada Nuestra sociedad De manera objetiva Veraz Y en tiempo real Hemos creado Conexión Digital Un periódico virtual A través del cual Le ofrecemos Las principales noticias Nacionales E internacionales Los acontecimientos De impacto Llevados a la sociedad En fracción de segundos Al momento De su registro Conexión Digital A solo un clic De la actualidad noticiosa Iniciamos los días Con el ánimo De ofrecerte El mejor servicio Los productos Más frescos Al mejor precio Porque te conocemos Sabemos lo que buscas Aquí lo encuentras Todo Al alcance De ti No hay tiempo para más Lamentablemente Camilo Agradecerles El hecho De que nos hayan Acompañado Como cada semana Invitarles A que nos acompañen Dios mediante La próxima Agradecerle por supuesto A nuestros invitados Que hoy Han sido de lujo Y a la teleaudiencia Que como cada semana Pues llevamos Este amplio contenido Y ellos nos respaldan Con su fiel sintonía Así que hasta la próxima Bye bye Música 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 Gracias por ver el video.